Siempre en temas vinculados a nuestra economía, Nicaragua cuenta con reservas de insumos para la industria de la panificación, afirman dirigentes del sector. Dirigentes del sector panificador aseguran que la industria nicaragüense se encuentra abastecida en cuanto a materias primas, por lo cual la extensión de la invasión rusa en Ucrania no generará ningún efecto negativo. Se espera que ese conflicto termine lo más pronto posible, para que los coletazos de esa situación no nos afecten a nosotros. Nosotros tenemos reservas hasta junio, pero si se llegara a un problema peor, yo creo que tenemos otros países que nos pueden apoyar. Centroamérica primero y después otros países. Acuérdense que es cierto que Rusia es uno de los mayores productores, uno de los mayores, no el mayor. Pero también hemos dicho que está, por ejemplo, Estados Unidos, que produce esta Argentina, Canadá y otros países. Entonces yo creo que ahora se están manejando también las premezclas. Y hay harina de un montón de cosas, hasta harina de plátano. Se puede panificar muchas cosas. Entonces yo creo que, pero con la experiencia que tenemos y los años que tenemos de estar en esto, el pan no se ve a escasear de Centroamérica. Nosotros hemos sido, ¿cómo se llama?, beligerantes en buscar. Venimos, somos guerrilleros de crisis y pues la gente tiene que estar contenta, tranquila. Y también el trigo que hoy en Nicaragua, pues hasta este momento está llegando a las panaderías, pues yo creo que es el trigo más barato de Centroamérica. Pues eso estamos apostando que esto no va, espero que esto no se alargue esta situación, que todavía no, en este momento no está afectando a excepción del combustible que está subiendo. Recientemente los panaderos decidieron incrementar el precio del pan debido a alzas en el quintal de harina. Sin embargo, Estrada asegura que este ha sido imperceptible en los consumidores. Sí, así es, los panificadores, pues históricamente, pues lo que han ido haciendo es ajustándose. Ya están aprendiendo a no hacer el pan más chiquito, sino que a darle el precio del reajuste. Y ya ves que subió 100 Córdoba y no se ha visto, pues que la gente esté alarmada por un incremento mayor. Pues yo creo que más bien le están dando más calidad al pan, ¿verdad? Miramos las panaderías que siguen produciendo, ¿verdad? Es lógico que algunos panaderos, pues se han echado a otros negocios que son más rentables y entonces cierran la panadería. Pero las panaderías cierran por múltiples razones, pero también así crecen las panaderías. Así nacen otras gente con deseos de hacer pan. Y muy pronto, pues nosotros también comenzaremos a capacitarlos a través de nuestra escuela para que aquel que se quiera hacer panadero, microempresario, pues ahí estamos. Nosotros somos de las personas que siempre tenemos fe y esperanza en estas situaciones. Yo creo que hay que tener, hay que pedirle a Dios que esto se termine y podamos seguir adelante. Marcos Medina, Noticias 12.